muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir resolviendo ejercicios de este tipo dice así si el triángulo abc es isósceles calcular x te recuerden que el tema que estamos viendo es propiedades de los triángulos bueno entonces en primer lugar así como usted lo está viendo está como difícil cierto para resolver el valor de la equis pero acá nos dan una pista que el triángulo abc es isósceles entonces vamos a colocar así el triángulo abc lo escribimos abc es isósceles y qué quiere decir la palabra isósceles cierto que tiene dos lados iguales entonces dos puntos tiene dos lados iguales bueno entonces vamos a mirar qué propiedad nos sirven recuerde que cuando un triángulo es isósceles hay dos ángulos que son opuestos y son iguales entonces esa es la propiedad que vamos a utilizar y ya sabiendo este otro valor de este ángulo ahí podríamos encontrar el valor de la equis sabiendo que hay otra propiedad de los ángulos interiores cierto entonces vamos a utilizar dos propiedades y vamos a mirar cuáles son bueno entonces acá tengo todas las propiedades de los triángulos de la propiedad 1 no nos sirve la propiedad 2 sí porque dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados la propiedad 3 no nos va a servir para resolver este ejercicio entonces seguimos mirando las demás propiedades la propiedad 4 tampoco nos sirve la propiedad 5 sí dice que si un triángulo tiene dos lados iguales cierto en el caso de nosotros al tener un triángulo dos lados iguales es un triángulo isósceles entonces dice acá que sus ángulos opuestos también son iguales y la propiedad 6 tampoco nos sirve solamente nos sirve la propiedad 5 y la propiedad 2 entonces esas son las dos propiedades que vamos a utilizar entonces yo ya las tengo aquí copiadas la propiedad 2 y la propiedad 5 bueno entonces en primer lugar como sabemos que el triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales entonces vamos a tomar de primera la propiedad 5 y entonces vamos a mirar si un triángulo tiene dos lados iguales sus ángulos opuestos también son iguales entonces hacemos lo siguiente observe aquí la gráfica de esta propiedad entonces si este lado y este otro lado son iguales entonces sus ángulos opuestos observe aquí el ángulo está de color rojo está de color rojo y acá también entonces esos ángulos son iguales entonces es lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer esto vamos a tomar este otro ángulo y entonces vamos a decir que como este triángulo es isósceles este lado y este lado son iguales entonces sus ángulos opuestos también son iguales quiere decir que este ángulo también es de 62 grados y les vamos a dar color quiere decir que este ángulo este ángulo que es de color rosado es igual a este otro estos dos ángulos son congruentes son ángulos congruentes miden igual bueno entonces ya sabiendo eso observamos que podríamos hallar el valor de la x entonces ya la propiedad 5 ya la utilizamos acá deducimos que este otro ángulo es igual a este otro entonces estos ángulos son congruentes son iguales ahora nos vamos para la propiedad 2 que dice así la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados entonces el triángulo A B C A B C entonces lo escribimos así A B C dos puntos entonces vamos a escribir acá la suma de los ángulos el símbolo de ángulos interiores entonces interiores es igual a 180 grados entonces utilizamos la fórmula A más B más C el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados y vamos a reemplazar de una vez lo vamos a hacer con color azul el ángulo A tiene un tiene un valor de 62 grados acá lo colocamos 62 grados más el ángulo B no lo sabemos sería X más el ángulo C también mide 62 grados y esto es igual a 180 grados bueno ya podemos retirar esta propiedad y seguimos ¿cuánto es 62 más 62? al sumarse me da 124 grados más X esto es igual a 180 grados ahora estos 124 están sumando los vamos a pasar a restar con signo cambiado ¿cierto? en el miembro derecho entonces de una vez cambiamos de signo y nos quedaría menos 124 grados al hacer la resta 180 le restamos 124 eso nos da 56 quiere decir que el ángulo que estamos buscando que es X mide 56 grados observe que aquí ya hemos terminado el ejercicio bueno entonces nos quedó así le hacemos nubecita y decimos que el valor de X es 56 grados recuerden amigos y amigas suscribirse a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas Rodolfo Rodríguez